fallece lamentablemente el día de hoy Lila Rosa Morillo quien nace en Maracaibo más conocida como Lila Morillo a sus 81 años dice adiós para siempre tras sufrir un paro cardíaco la cantante estuvo de celebración con su familia por el cumpleaños de su nieto y al finalizar la celebración siente un fuerte dolor en el pecho alarmando a sus hijas y das familiares quienes llaman rápidamente a los paramédicos pero llegan demasiado tarde al llegar ya su corazón se había detenido para siempre era una cantante vedette y actriz venezolana conocida principalmente por sus temas enmarcados en el género de la gaita zuliana y el folclore de donde se desprende uno de sus mayores éxitos musicales el cocotero su hija Lilibet muestra su dolor en las redes dando unas palabras dedicadas a su querida madre quien las deja para siempre desde pequeña Lila demostró cualidades vocales y condiciones artísticas y por ello participaba en todos los programas de aficionados que había en la radio local se inició artísticamente de la mano de Mario Suárez interpretando música venezolana fue la primera artista en utilizar escotes atrevidos en su vestuario y trajes de lentejuelas ajustados que inmediatamente la convirtieron en el símbolo sexual de los sesenta su extraordinaria voz la paseó por países como Cuba, Argentina, EU y México donde con apenas catorce años actuó en el prestigioso teatro blanquita del país azteca temas como Tres meses de vida, Mi vidita, Fuego lento, Mi corazonada, Fichas blancas, Propiedad privada, Tronco seco, Perdone usted y Anillo de promoción fueron los primeros éxitos que la catapultaron como artista popular es considerada por grandes músicos como la voz más afinada destacándose por interpretar todo tipo de ritmos música folclórica venezolana tangos, boleros, salsa, rancheras y gaita zuleana patreon.com.ar Gracias. Gracias.